El tema de hoy es cómo hacer dinero si eres flojo. Muchas veces deben haber visto amigos, familiares que como que nunca trabajan, se están rascando las bolas, pero tienen platita. Y a veces nos quejamos, decimos, ¿por qué esto sucede? El sistema no es justo. Pero en vez de ser putitas del sistema, tenemos que aprender cómo adaptarnos al mismo. Y algo que van a ver más adelante en este episodio es que esta gente a la cual nosotros llamamos floja, muchas veces no es floja, sino que trabaja de una manera diferente que no entendemos. Y por eso de la nada ves que aparecen con resultados, tienen dinero, auto, departamento, casa. ¿De dónde salió todo eso? Porque ellos trabajan de una manera diferente. Pero el día de hoy les voy a dejar toda la sabiduría, cinco puntos que ustedes pueden aplicar a su trabajo diario para que puedan también ustedes trabajar de esta manera inteligente. Todos te dicen trabaja de manera inteligente, pero nadie te describe cómo. Como acá está todo el detalle. Así que antes de iniciar, si quieren decirle a YouTube que quieren más contenido de valor, denle like a este video, compartan la palabra. Y recuerden, todos mis episodios los pueden encontrar también en Spotify. Me encuentran como José Balta en español y como Uncle Balta en inglés. Así que iniciamos. Les voy a contar una historia rápida, rapidito para la gente de TikTok. Imagínate que tienes dos leñadores. Le dicen a cada uno, córtate 20 árboles. Uno de ellos agarra su hacha y empieza como loco a golpear los árboles. Y el otro se sienta, desbloquea su celular, empieza a escrolear un rato, se sube en su carro y se va. El primer leñador ve al segundo y dice, ese huevón es un flojo. Y sigue palando el árbol. En eso, después de una o dos horas, llega el otro leñador con una sierra eléctrica y se baja los 20 árboles en una. ¿Qué podemos entender de eso? Primero que cortar los árboles está mal. Así que eso es lo primero que podemos entender. Pero lo segundo es que el segundo leñador se tomó un tiempo en buscar apalancamiento. Tiempo, apalancamiento. Y este tiempo de búsqueda de esta herramienta extra a veces se ve como no productivo. Tú dices, está boideando, está en el celular, está en la computadora. Claro, porque está buscando apalancamiento. Alguien dijo esta frase que no recuerdo el nombre, pero dijo, si yo tengo que cortar un árbol, prefiero, y me dan 8 horas, prefiero utilizar 6 horas para sacarle filo a la sierra. Algo así es. En vez de utilizar todo tu tiempo trabajando, parte de tu tiempo, tienes que utilizarlo buscando ese apalancamiento. Esa herramienta que va a hacer que tu trabajo sea más sencillo. Hay básicamente cuatro maneras de apalancamiento. Y no solamente se las voy a mostrar acá, sino les voy a enseñar cómo acceder a ellas. Pero necesito que el 100% de su IQ esté presente acá. Las cuatro maneras de apalancamiento básicamente son dinero, otras personas, tecnología y media. Y vamos a revisarlo uno por uno. Pero entendamos esto. Para acceder a estas necesitas siempre algo, que es lo más importante, que son habilidades. Por eso cuando te dicen, la mejor inversión eres tú mismo, tú sí, sí, pero no hay puta idea. No. ¿Por qué? Porque si adquieres habilidades, puedes tener acceso a dinero, a capital humano, a tecnología o a media. Vamos a revisar sin expandirme mucho los cuatro, pero así rápido. El tema de dinero. Tú le puedes dar a cualquier persona pobre 5 mil dólares y se va a ir a la discoteca, va a comprar etiquetas azules, se va a ir de putas y en menos de dos o tres días desapareció esos 5 mil dólares. No es coincidencia que si tú regresas de la carretera, ves un culo de publicidades de Audi Q7, Q8. ¿Por qué? Gente que está heredando terrenos, los está vendiendo y con esa plata se está comprando un auto de lujo y después se deprecia y se quedaron sin nada. Entonces, el dinero sin la habilidad de invertir no te sirve. ¿Qué otra habilidad es importante para el dinero? La habilidad de conseguir arbitrajes. Tienes una platita que puedo comprar, que puedo luego venderlo y darle la vuelta al capital. Saber invertir, saber conseguir arbitrajes, todas esas son habilidades que te van a ayudar a apalancarte con dinero. Respecto al tema de talento humano o capital humano, la habilidad de ser un buen manager. Por ejemplo, Anjol Valt antes tenía dos empleados, pero yo no sabía cómo ser un manager, entonces los tenía ahí hueveando, rascándose las bolas y yo seguía trabajando y ellos hueveando. Antes de contratar empleados, tienes que saber volverte un buen manager. Otra habilidad que te sirve para trabajar con gente es lo que le decimos networking. Deben haber visto muchas veces gente que parece que no trabaja, pero siempre tienen un contacto en diferentes áreas que los ayuda. Hacer los contactos es su trabajo. Si tú tienes la gente correcta, es mucho más fácil conseguir tratos, inversiones, hasta puestos de trabajo. El siguiente es tecnología. Ahora todos hablan de AI, Artificial Intelligence, Artificial Intelligence. Ya, esa es una de las tantas vainas que hay. Las criptomonedas no han desaparecido. Hay gente que está haciendo un culo de dinero, ayudando a empresas a mover capital de un lado a otro. Están ayudando a freelancers a recibir micropagos. Si tú quieres recibir micropagos de otro país, te cobran 6% de comisión, que es obsceno. Ellos te ofrecen a veces 2% y se quedan con la diferencia todavía. Entonces, todo lo que es tecnología, AI es una de ellas, criptomonedas. Además, humildemente, Uncle Valde utiliza el metaverso, por ejemplo, para el caso inglés, para cholos. Un culo de tecnologías. Y no nos fijemos en la que es la más popular. Hay que ver todas y de todas hay que ver cuál es más accesible a ti. Y la última es el tema de media. Y en media yo lo resumiría como comunicaciones, básicamente. Cualquier herramienta que te ayude a llevar tu mensaje a más gente. Una de ellas son las redes sociales. Y, por ejemplo, para acceder a ellas tienes que tener habilidades también. No se trata de abrir tu cuenta de YouTube y la vaina creció. Tienes que practicar, invertir un poquito, te compras tu micrófono, aprendes a hacer tu script. Son habilidades que se van aprendiendo poco a poco. Y también, por ejemplo, el tema del inglés. ¿Por qué me sirve el tema del inglés? Porque me ayuda a contactar gente de otros países. Luego traigo ideas nuevas acá que nadie está hablando en Perú. Y dirán, oh, el tío Valtas sabe un culo. No, solamente que estoy estudiando el inglés y traduzco la información antes que la mayoría de otros podcasters en español. Todo eso, esos cuatro tipos de apalancamiento suceden cuando consigues las habilidades correctas. Vamos a la siguiente parte. Solo para recapitular, ¿no? La primera parte es apalancamiento. ¿Cuál es el apalancamiento que puedes tú conseguir ahora? La segunda parte es cuál es el vehículo que vas a utilizar. Pero antes que me olvide, recuerde, más 51 98 90 23 986. O también en el primer comentario voy a dejar mi WhatsApp. Así que si están en Perú y desean suplementos, en vez de ir como huevonazos a la tienda de suplementos y les vendan proteínas que tienen más azúcar que proteína, pueden ir a josevalta.com, inglésparacholos.com si quieren la sabiduría directa y en vez de perder el tiempo yendo a la universidad. Y si quieren mis audiobooks, también los pueden pedir al WhatsApp. Así que ya saben, toda la información acá en la caja o en el primer comentario está mi WhatsApp personal. El vehículo correcto. Si han escuchado a Graham Robert Kiyosaki, deben recordarse del cuadrante, ¿verdad? Empleados, freelancers, business y inversionistas. Esos cuatro nos hacen creer que la opción siempre es business e inversionista. Pero si tú eres un buen empleado o un buen freelancer, también hay oportunidades. Con cualquiera de estas cuatro formas puedes hacer dinero. Solo si estás en el lugar correcto, en el momento correcto y en la industria correcta. Y acá les pongo algunos ejemplos rápidos. El caso de, recuerden cuando estaba yo en el colegio, en el año 2003, en el año 2000 más o menos, el turismo en Perú empezó a dispararse. Entonces todos dijeron, ah, hotelería es una buena carrera. Los primeros hoteleros le hicieron linda porque fueron justo en el momento correcto, en la industria correcta. Cuando la gente de mi promoción empezó a estudiar hotelería ya era muy tarde. Hay un culo de mis amigos que estudiaron hotelería y ahora están haciendo trabajo de administrador en otras cosas, pero nada relacionado a lo suyo porque estudiaron muy tarde la profesión. Hay una frase en inglés que dice, buy the rumor, sell the news. Compre rumor y vende la noticia. Eso aplica absolutamente para todo. También para negocios. En el año 2010, Ancol Balta vio, yo antes dictaba clases de lectura veloz, y en eso vi a los tipos de estos, guerra, desnudos, mostrando su cuerpo. Y dije, no, toda la gente va a querer estar igual. Y eso estaba dentro de mi área de experticia. Empecé a vender suplementos en el año 2010. Si tú empezabas a vender suplementos en el año 2010, era hueverísimo porque no había competencia. Es más, hasta ahora no hay competencia, porque esa es historia para otro día. Pero entienden el punto. Es la industria correcta en el momento correcto, en el lugar correcto, con el vehículo que se te haga más fácil para ti manejar. Acá una pregunta que nadie me ha hecho, pero yo me la hago a mí mismo. ¿Cómo puedes entender tendencias antes que otras personas? Trata de analizar esas cosas que tú conoces más que el 90%. Hay un mayor chance que tú puedas proyectar una tendencia en algo que tú entiendes más que todos, que en algo en lo que tú eres nuevo. Siguiente punto. No sé, voy a hacer tres puntos rápidos para la gente de TikTok. Es pensar diferente. Hay el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El convergente es el que te enseñaron en el prostituto y en las universidades. Sigue la fórmula y tiene ese resultado. La situación con esto es que todos terminan haciendo la misma fórmula y todos tienen el mismo resultado. Algo que es divergente es lo que le llaman pensar fuera de la caja. Think outside the box. Y mi truco acá, el Ancol Balta. Tengo dos Ancol Balta trucos para eso. El primero es lo que le llamo ingeniería inversa. Empiezo del resultado y con eso más bien diseño el proceso. Siempre lo hago así. O sea, ¿qué resultado quiero? Ok, vamos a hacer de acá hacia atrás. Es mucho mejor así. Y lo segundo es rodéate de gente que piensa de manera divergente. Una vez que empieces a rodearte de ese tipo de gente, vas a ver cómo tu cerebro se dispara. Y eso aplica para todo. Por ejemplo, algo que le estaba contando a mi gente. Cuando siento que mi WhatsApp se está quedando vacío sin hembras, empiezo a juntar con mis amigos, con los más cacheros. ¿Por qué? Porque voy a absorber su vibra y de nuevo se llena mi WhatsApp. Hace unas tres, cuatro semanas, por ejemplo, me estaba quedando virgen de nuevo. Empecé a cambiar de compañero de entrenamiento, se llenó mi WhatsApp. Porque nosotros copiamos las energías y el comportamiento de la gente que está a nuestro alrededor. Así que, y si no tienes amigos, Ancol Balta tiene tips para todo, es mejor a veces aislarse un tiempo, empiezas a consumir buen contenido, ese contenido te cambia y tu nueva versión va a traer buenos amigos. Dos cosas más rápido. Ese es el tercer punto, pensar diferente. Cuarto punto, buscar tu blind spot, tus puntos ciegos. Tu blind spot no es algo que ChatGPT te va a decir, este es tu blind spot. ¿Por qué? Porque si tú puedes preguntarle a ChatGPT cuál es tu blind spot y describirle dónde está tu blind spot, no es tu blind spot anymore. No es, no es, ¿por qué? Porque ya sabes dónde está. El blind spot es algo que tú no tienes puta idea que está ahí, pero es algo que te está jodiendo. Y la manera de encontrarlo, nuevamente, es con comunidad, con gente. Por eso siempre digo, rodeense con gente de profesiones diferentes y gente que quiere lo mejor para ustedes, que les puede dar verdadero feedback, no críticas de envidia. Y bueno, y el último punto es hacer mejores preguntas. Lo dijo Tony Robbins en una de sus conferencias. Dijo, si tú quieres, si tú haces mejores preguntas, obtienes una mejor calidad de vida. Cada vez que te despiertas, pregúntate, ¿cuál es la actividad más importante que puedo hacer el día de hoy? Otra pregunta puede ser, ¿cómo puedo doblar el dinero que estoy haciendo? ¿Puedo incrementar mi cantidad de leads? ¿Más publicidad? ¿Mejorar mi página web? ¿Puedo crear una oferta premium? ¿Puedo hacer que la gente compre más? ¿Hacer descuentos por volumen? Hay un culo de opciones que puedes hacer para incrementar tus ventas o tus ingresos, pero todo se hace con preguntas y siempre, como les digo, con papelito. Y el último punto que quería contarles, hasta acá ya hemos visto los cinco puntos que ustedes pueden aplicar, pero volviendo al tema de que la gente que nosotros llamamos floja, trabaja de manera diferente, es que los nuevos tipos de trabajo, cuando dan dinero, la gente no los entiende. Por ejemplo, en el año 2010, yo estaba posteando memes y la gente dice, ¿por qué posteas memes? Se está perdiendo el tiempo. Y es exactamente eso. Ahora, cada vez las tendencias cambian más rápido y los nuevos trabajos no son fáciles de entender. Van a haber gente que está en su casa todo el día y parece que nunca van a trabajar, pero en su computadora, en su internet están haciendo todo. Y eso se logra cuando uno investiga. Y la mejor manera de investigar no es el celular, sigue siendo la computadora, les recuerdo. Así que en la computadora se presta más porque estás más cómodo, tienes más espacio y puedes leer mejor que en el celular que se presta más solamente para diversión. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Ya saben, si quieren la sabiduría de manera directa y dejar de perder sus tiempos yendo a la universidad y al prostituto, y también de paso, si quieren conocer otros profesionales que están superándose en su vida, pueden unirse a Inglés Paracholos, más 51 98 90 23 98 6. Compartan la sabiduría. Y nos estamos viendo en un próximo episodio.